Estoy tratando de digerir todavía todo esto, no es fácil, y soy consciente de la responsabilidad que voy a asumir, que es un cargo muy importante y, como dije, con muchas responsabilidades. Y, sobre todo, tener que dejar en alto el nombre de Guairá, ¿verdad? Ante tantas situaciones que hemos vivido, situaciones irregulares. Claro, espero, así como cuando me acuerdo hace 13 años y 7 meses de San Luis, ya no sé si vos te acordás, también cuando teníamos una situación bastante inestable, en la Cuarta Región me llamaron para tratar, supuestamente, de ordenar un poco y devolver la calma. Y creo que cumplí, creo que cumplí a cabalidad mi tarea en la Cuarta Región, siempre con lo que uno empieza a luchar también ahí, con las limitaciones que uno tiene, salud pública, donde hace mucha falta devolver un poco, en todos los aspectos, la normalidad, digamos, evaluar un poco la paz, que haya, que podamos trabajar nuevamente, ordenar la casa y poder trabajar con nuestro departamento. Ordenar la casa significa, creo que, muchas cosas, ¿verdad? Desde lo que va, hablando de ordenar la situación interna, los recursos humanos, ver qué disponga, sobre todo, la situación financiera, son muchas cosas que hay que ordenar, como en una casa ordenada, ¿verdad? Sobre todo poner en orden significa, que algo esté en orden significa que va a funcionar, que va a caminar, y lo que nosotros queremos es que esa institución cumpla con su función de gobernación, y que yo pueda cumplir acabadamente con mi cargo, ahora, como cargo de gobernar, y para que yo pueda gobernar de la mejor manera necesito que haya orden en la casa, en todos los aspectos. Claro, yo creo que tengo grandes, bastante, y muchos, muchos desafíos, y muchos temas algios, temas complicados, complejos, que tengo que buscar la mejor manera de resolver, y, de hecho, solo no lo voy a poder hacer. Yo siempre trabajé en equipo, siempre traté de rodearme del mejor equipo, para poder llevar adelante mi tarea, ¿verdad? De esa manera siempre trabajamos en la cuarta región sanitaria, que no tiene, digamos, en cierta forma, comparación con lo que es esta institución, que es la gobernación, pero también en un cargo administrativo, y también trabajar con recursos humanos, con muchos, más de 1.700 que tenemos en la cuarta, ¿verdad? Y, bueno, el secreto está en eso, en rodearse de un buen equipo, y analizar punto por punto los problemas, y, por supuesto, siempre, siempre tratar de dar la mejor solución, la solución para todos, ¿verdad? Porque, y priorizar, por sobre todas las cosas, porque vos estás tocando puntualmente el tema del almuerzo escolar, ¿verdad? Y yo creo que esa es una prioridad, así como la salud, el almuerzo escolar es una prioridad, necesitamos que nuestros niños tengan el estómago lleno, ¿verdad? Que se sientan, que estén bien alimentados, para que tengan un rendimiento físico e intelectual. Entonces, para mí es prioridad el tema del almuerzo escolar, y vamos a trabajar, obviamente necesito sentarme primero ahí, ver cuál es cómo estamos, hacer un análisis, y obviamente que vamos a trabajar para que el almuerzo escolar se haga en tiempo y en forma. Y respecto al policlínico, vos sabés que salud para mí siempre es prioridad, salud también va a estar en mi agenda como uno de los puntos fuertes en los que debo seguir trabajando. Creo que voy a tener la oportunidad de tener más recursos para poder inclusive llevar adelante varios proyectos o varios, digamos, objetivos que la cuarta no podía concretar por la falta de recursos económicos, muchas veces. Para mí también es de vital importancia, teniendo en cuenta que el hospital de San Miguel cumple un rol muy importante en un barrio tan populoso y tan importante como es el barrio San Miguel, ¿verdad? y de hecho que cuanto mejor funcione el hospital San Miguel, vamos a tener también un fortalecimiento del sistema de salud en Villarrica y vamos a estar descongestionando, por ejemplo, el hospital regional, vamos a tener una sobrecarga de los servicios. Y bueno, yo quiero que el hospital de San Miguel sea y cumpla el rol que debe cumplir, que sea un hospital que llene las expectativas de la población y trabaje realmente de la mejor manera. Yo acostumbro y debo, y sé que debo rodearme del mejor equipo para hacer cumplir a cabalidad porque tengo muy poco tiempo y en este poco tiempo yo quiero hacer muchas cosas, si Dios permite. Si Dios permite y el pueblo confía en mí, entonces rodearme de gente capaz, pero también de gente que sea de mi confianza, ¿verdad? Yo necesito estar trabajando con gente que sea de mi mayor confianza y eso espero que se entienda porque yo para poder cumplir mi misión y mi rol, acabadamente necesito armar un equipo que oportunamente vamos a estar informando ahora. Permitime que me sienta y yo evidentemente planilleros, en términos, la verdad que muy desagradables, yo creo que no puede ser que, no es justo que en una institución haya planilleros. Vamos a utilizar ese término muy arraigado, ¿verdad? Porque eso significa estar ciudadano en un lugar, ganar plata del pueblo, del Estado y no trabajar. Y evidentemente eso en mi equipo no voy a tener.